Voy también caminando por acá, ruedamente Voy, caminando, ruedamente Después, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Vamos y acercándonos al terminal de buce Pero mi mamá era el libro Muy gordita ¿Cierto? ¡A mi gordita! Muy rango, ¿herto? Muy rango, ahora sí, vamos a ver 3 2 3 3 ¿Pero? ¿Vale? Ahu